Muchas gracias a todos por darse el tiempo de asistir a esta mañana, este nuevo día, darles a ver a toda la gente que lo que está pasando con esta carrera, traemos la producción en el 2019 de la producción, el tributo de la Ciudad de Salud Literal. La idea surgió porque es la raíz de la música norteña, es una agrupación que surgió por 1998 y que tuvo la oportunidad de dar difusión a su música en la mayor parte de los países del mundo. Aún sin las herramientas que hoy en la actualidad tenemos, en las redes sociales, en la mayoría de los medios como son ustedes, es una música que les honoró en los Estados Unidos, en la ciudad de América, en Europa. Sentimos que era muy necesario hacer este homenaje porque son, como dicen los abuelos, musicalmente hablando de las tres generaciones que han servido en la música norteña. ¿Consideran importante que las nuevas generaciones... Es indispensable porque ha pasado, nos pasó con la producción de Pesadas de la Cantina, que muchos niños les pedían a sus padres que les regalaran esta producción y ahora está pasando con esta producción de los Ángeles Literal. Es una música que lamentablemente se sigue escuchando, pero solo en ciertas estaciones de radio, porque habíamos muchas educaciones que tuvimos que seguir cubriendo espacios de radio, obviamente. Pero en la actualidad el niño tiene acceso a otro tipo de música y mientras no le pongas este tipo de estilo musical, el niño no va a saber que existe. Al momento de que el niño lo tiene en sus manos y lo hace suyo, también es así que a través de las redes de unos servidores nos hacen llegar fotos de niños de tres o cuatro años con instrumentos musicales de juguete, interpretando canciones de Rosario López Terán, interpretando canciones que grabamos en el ronaje a los grandes de la música en Pesadas de la Cantina. Entonces creemos que es indispensable inculcarle a nuestros hijos cuál es la raíz, no nada más de la música, cuáles son los valores que transmitimos nosotros y transmitírselos a ellos para ver si en 100 años más pudiéramos tener un mundo un poco mejor, más agradable. ¿Puedo contestar? No. Respetamos lo que hacen los compañeros del gremio Cúlpero, desde el movimiento lorteño. Ellos, en su gusto, a nosotros nos han propuesto, desde la disquera nos han propuesto que grabemos, pero desde que nos hicimos, pues ya casi 23 años, hemos mantenido nuestra línea, nuestros gustos musicales, no nos quedan rayados, respetamos lo que hacen los demás y hemos grabado corridos, hemos tenido dos discos de corridos. En este disco del Tributo de los Elegres también viene un corrido que se llama La Carta Blanca. Pero no es el destino del grupo, no es el destino del grupo y afortunadamente nuestros fans siguen respetando nuestra música, nosotros siguen respetando a nuestro público, las raíces de la música norteña, como es el único fan, es muy importante acordarnos, volver a lo básico, a la esencia de la música norteña, los sonidos con lo que se realizó todo este movimiento hace más de medio siglo. Entonces, respeto para el que lo hace, así la gente tiene su abanico de opciones para coger a sus favoritos. El grupo se ha mantenido ya en la carrera con nuestro estilo, con nuestra música y la verdad es que no pensamos cambiar el estilo. Grabamos más de 30 canciones, entonces por cuestiones editoriales no puedes salir todas en un solo disco y nos da dolor dejar fuera tantas canciones que nos gustan bastante y que estamos seguros de que la gente las va a disfrutar. Viene el volumen 2 de pesado y ya nos estamos haciendo la tarea de empezar a seleccionar material para lo que va a ser una producción inédita. Yo creo que estos son apenas los primeros 22 años de carrera, es decir, como preste vida para que dure lo que él mande, que ojalá sean muchos, pero nos faltan muchas cosas por hacer. Seguir insistiendo en plazas en otros países. Es muy probable que este año vayamos a Colombia, ya estuvimos en Guatemala, la gira de México, Estados Unidos. Nos falta conquistar todavía más lugares. Seguir haciendo música, que es lo que más nos gusta. Seguir produciendo, seguir creciendo personalmente, cada uno como nosotros, seguir creciendo como grupo. Sacarle provecho a esta experiencia que nos ha regalado de México en estos 22 años de carrera. Y también tratar de ir dejando un ejemplo como vos. Ahorita nosotros estamos admirando a estos señores, a los señores que eran, lo hicimos en, empezaba la cantina en la música, no tengo en general. También tratar de nosotros dejar un legado, hasta la carrera, hasta darle los permises, dejando lo mejor de nosotros, que cada que tengamos la oportunidad de hacer una producción, una entrevista, de tener un fans, de un baile, de un concierto, dar lo mejor de nosotros, prepararlo para dejar algo que digan. Esto es muy pesado, y que no lo vamos a hacer. Gracias. ¿Qué tal, Estelado? Bueno, primeramente, lo de la gira, ya empezamos a trabajar a principios de febrero, tuvimos la gira La Victoria, tuvimos un receso, empezamos con un concierto muy importante en Arena Monterrey, que gracias a Dios se abarrotó semanas antes, y ya empezamos en febrero, la producción salió hace poco, entonces, estamos combinando lo que es la promoción, toda esta semana estuvimos en México, el fin de semana vamos a trabajar, regresamos a México el martes, hasta el jueves, seguimos combinando Estados Unidos, México con la promoción, para arriba y para abajo, y de lo otro que comentaba, bueno, seguimos. Yo creo que nunca se ha perdido el concepto de la música norteña, siempre ha estado ahí bien fuerte, nosotros ya tenemos 22 años, casi 23 años, defendiendo lo que es nuestra bandera aquí en la música norteña, lo estamos haciendo con esta producción, de tributo a los 100 para líderes de Terán, y bueno, darle a conocer a la gente las raíces de donde venimos, eso para nosotros es un compromiso también mostrarle a las nuevas generaciones, de esa manera la música norteña sigue trascendiendo, que nos tocó hace poquito estar en Arizona, llegó un niño de 10 años con un acordeón diciendo a mi parino, ¿cómo se toca la canción de Monedas y Valor? que es el primer sencillo de esta producción, quiere decir que los niños están escuchando esta producción, se están dando cuenta de dónde viene el episodio y de dónde vienen todas las agrupaciones, entonces, eso también es un compromiso para nosotros y que, bueno, que estas nuevas generaciones sigan escuchando música norteña, como me decía, que nos permite poder dejarnos tu opinión. Hola. Bueno, la primera pregunta es lo que mencionas de la censura en las estaciones de radio, nuestra música, afortunadamente, desde que empezamos en 93, la fecha, jamás ha sido sensuada en el tema de nosotros, yo creo que el mensaje que traen las canciones es lo que hace que la gente diga si se censura o no el tema de nosotros, que si nos afecta porque hay censura de la música norteña para nada porque el público de nosotros es diferente al que escucha ese tipo de canciones. Y lo que mencionas del video de Gerardo es que respetamos mucho, nosotros tenemos videos también, tratamos de cuidar mucho el mensaje que le vamos a transmitir a la gente porque la gente se le queda muy grabado y más de las nuevas generaciones. En el nivel de algo de la historia lo quieren replicar, entonces, es muy importante tener mucho cuidado porque es lo que le queremos dar a la historia a nuestro público. ¿Y una responsabilidad no finalmente? Claro, claro, es una semilla en cada canción que hacemos, es una semilla que se siempre ven de qué manera florece, y la gente se encarga de estarla regando y de estarla haciendo queridas. Pegaron los pósteres cartulina que traen más o menos ese mismo colorido y nos metimos a estudiar de qué manera se hacían hace 50, 60 años los cartelones para los bailes. Lo hicimos muy similar, entonces, la gente que asistió iban muchas mujeres de la tercera edad vestidas con vestidos blancos largos para darle un toque muy especial a esta producción y nos topamos también con que mucha de la gente que estaba ahí enterando de la tercera edad los conoció a ellos, entonces, fue una gesta muy padre, pero desde que se escucha la música hasta que tiene el servicio en tus manos, tratamos de trabajar en una canción. y también cabe agregar que se grabó hace cuatro años, hace cuatro años tenemos uno que otro kilito de más, nada más. La siguiente semana empezamos en Texas, vamos a hacer dos o tres semanas, vamos a visitar ciudades como San Antonio, Houston, Houston, Texas, nos vamos a Las Carolinas, vamos a estar allá por Charlor, por Radio, por Atlántica, en Chicago viene en octubre, pero es combinado también porque en México tenemos aquí, vamos a estar en Aguascalientes, vamos a estar en Sonora, vamos a estar en San Luis Potosí, vamos a estar en Coahuila, repetimos la arena si Dios quiere, en este año con nuestra gira la victoria, vamos a estar dominando México y Estados Unidos. Y la censura, de la censura, es muy difícil, acaba de pasar en el Estadio Azteca, en otro género, que prohibieron el grito y que lo estaban y le iban a multar y lo anunciaban y la gente no lo acercaba, la gente se le estaba en el grito de leche. Entonces es muy difícil al público decirle no hagas esto o si haces esto. Hay cada quien afortunadamente tenemos nosotros como ciudadanos, como mexicanos, en la libertad de escoger qué escuchar, qué no escuchar, qué ver, qué no ver, qué decir, qué no decir. Entonces, es muy difícil si un gobierno propone eso, de que la gente lo acepte, es otra cosa. Yo creo que la gente va a querer estar más bien y no escuchando lo que nosotros decidimos. con banda, tengo algo de cocina y quería armar un programa por internet. La televisora allá en Monterrey, Televisa Monterrey, me invita a hacer un proyecto y ahora, ayer tuve una junta con la gente de Soriana para, me están invitando a un programa de televisión que conducía Tomar Fierro que se llama Unidente Secreto, entonces, me están invitando primero a hacer este proyecto y luego armar el proyecto de Televisa donde la idea es cocinar para la gente invitar al público a cocinar, presentar artistas en la primera etapa tenemos contemplado a Don Rancherito, el Topo Chico, a Don Ramón Ayala, varios artistas, ¿no? Es vez que la gente que anda a su televisión a las 10 de la noche tenga una hora de diversión, de entretenimiento y algo de cultura también, visitar todo el estado, los municipios donde hay gente que sabe mucho de la música, que sabe mucho de cocina y es otra noticia del público. ¿De todos? Claro, claro. Cada quien tiene sus favoritos. A mí, a mí me gusta mucho la canción Mi Borrachera, que se me hace una canción muy, muy sentida, muy, cómo la interpretaban los señores. Me gusta mucho la canción Los Ojos de Pancha, que también es una canción ya tradicional mexicana. Cada quien tiene sus favoritos. Me gusta, me gusta todo el disco y lo que viene en el volumen 2 es la canción de Me Enamorada, que es también un ícono de los señores. Bien El Amor No Se Vende, tiene Hermosísimo Lucero. Son canciones muy bonitas que tuvimos la oportunidad ya que estos señorones le cantaban al amor, al desamor, le cantaban a ser corridos de la revolución, a ser corridos de caballos, le cantaban al inmigrante, le cantaban a la madrecita. Tenían el abanico de opciones enorme para escoger. Entonces, hay canciones de las que dices así, cuando estás cantando o tocando que se te ilusina la piel, ya tenía algunas. Cada quien debe tener una inspiración. es el patrón, él lo toca, pues tiene que oírte. ¿Ustedes son defensores de ese sonido? el sonido del bajo sexto y el acordeón, como se inició esta corriente musical, lo básico era el acordeón y el bajo sexto, lo estamos retomando, vamos a llamarlo así. Cuando empezó el grupo, sí, también le damos variaciones con el bajo sexto, a lo mejor tal vez con un distorsionador y todo, pero porque el estilo musical lo empezamos a llamar así. Volviendo a las raíces, el sonido del bajo sexto debe ser como el Aú, como el 3 cubano, como el 4 cubano, que son indispensables al momento de escuchar un suono, escuchar una salsa cubana. También la admiro bastante y me encanta el sonido de la música cubana. con el Aú, la combinación que hacen con el piano, con el Aú, con el 3, con el proloche, sonidos únicos cubanos. Por ahí se identifica la música cubana. Nosotros también, con la música norteña se identifica con el bajo sexto, con el bajo sexto, tenemos que respetarla y tenemos que transmitir también a esas nuevas generaciones. De eso se tratan estos discos, del tributo a los seres de Terán como el pesado de la cantina, que la música norteña así se escucha, así se escuchó y se va a seguir escuchando. Mi padre admiró y sigue admirando la música de los ángeles de Terán. Cuando supo de este homenaje, ha dado un poquito de ligado de salud. Me dijo que quien iba a asistir al concierto y de repente estábamos empezando la grabación y por ahí entre el público se hizo matar mi padre con mi madre y empezó a bailar. Me dio mucho gusto y participó también en esta producción porque fue el que nos dio el oriente de qué canciones fueron las que más hablaron de los ángeles de Terán. Por eso para mí es una producción muy especial. Desde niño siempre pensé algún día en grabar canciones de los ángeles de Terán porque fue con la música que nací y doy muchas gracias a Dios que mi padre lo fue de proteger. ¿Y fuiste desde niño que se lo hizo? No, no. La verdad es que afortunadamente bueno, mi personal he tenido mucho trabajo. acabo de hacer un disco de mariachi también he hecho algunas cosas con banda pero generalmente cuando estoy en la casa de ustedes dándole de comer a mis hijos cuando se empiezan a despistar y aunque no quieren comer les empiezo a cantar y empiezo a crearles algunas melodías algunas letras y la gente como he transmitido lo digo a través de mi Twitter que es arroba zapata y un bajo pesado la gente me ha pedido que grabe una canción para los niños entonces es algo que tengo planeado ahora con el programa de televisión voy a tener que esperar a lo mejor unos dos o tres meses me sirve para seguir componiendo tengo ahí una canción de una lombrilla y una hormiga que están bailando y tengo la canción de una puljita y tengo varias cabeza de pollo dos o tres canciones que he estado elaborando entonces ya tendré el momento para poder hacer eso y poderlo sacar en un sitio estamos la idea que está viviendo nuestra gente latina esperamos que la decisión pueda tomarse la correcta obviamente nos la hayamos afectados todos no nos han hecho ninguna invitación y si nos hicieran yo creo que deberíamos realizar la idea para poder decidir es la última presentación hace tiempo publicaron el Twitter que ustedes también es la experiencia si pues cada quien tiene sus impresiones musicales yo en mi personal en la batería estoy tocando batería por el rock por el grupo Soda Stereo por Caipanes por Maldita Vecindad rock en inglés Acaba de venir Rolling Stones entonces los beaters aquí me envío que es una playera de los beaters es música que me gusta pero obviamente no porque toque rock es lo que mencionó en el tweet no porque toque rock voy a de esto de esto vivo y me gusta la música norteña me gusta me gustan los tigres del norte admiro mucho los tigres del norte admiro mucho a Ramón Ayala y todos tenemos nuestras impresiones musicales así que no porque esté aquí tenga que escuchar siempre el grupero gracias